Hoy tenemos las primeras declaraciones de Rocío, la joven mexicana que fue robada en el parque de Chapultepec cuando tenía tres añitos de edad. Rocío y su madre Lorena se reencontraron después de 27 años y hoy estuvieron declarando sobre el caso durante más de cinco horas en la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Al salir, la joven expresó cómo ha sido volver a estar con su familia biológica. Estoy emocionada porque la volví a ver, entonces ahorita estoy contenta. Después de tiempo de buscarlos, pues y con ellos, ya me encuentro que tengo hermanas, tengo más hermanos, entonces estoy feliz, feliz. Lorena nunca dejó de buscar a su hija y cuando Rocío creció también comenzó a buscar a su verdadera familia.